Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy, sí, qué raro, les estoy trayendo una nueva reseña, mi opinión, mi experiencia sobre o en cuanto a esta paletita de Colourpop, la Sweet Talk, que creo que salió en primavera de este año, o sea, la marca la sacó en primavera o tal vez finales de, este, de, ¿cómo se llama? De invierno, porque realmente no me fijé, porque esta paleta al principio no me llamó demasiado la atención, o bueno, cuando salió, los primeros días, lo que sea, y este, pero creo que sí salió por ahí a inicios tal vez de primavera, finales de invierno, porque no recuerdo la palabra invierno, y aparte alguien decidió que es una buena idea de estar pegando aquí, quién sabe dónde o el porqué, pero bueno, este, ustedes ya están acostumbrados a los ruidos de esta enorme ciudad, pero bueno, entonces, este, al final sí me la compré y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión sobre este producto, así que si les gustaría escuchar qué es lo que les quiero decir esta vez, obvio, quédense aquí conmigo a escuchar mi opinión, a ver este videíto y empecemos. Y bueno, este, entonces vamos a empezar, primero que nada, este, les voy a decir un poquito sobre el envío, pero tampoco quiero decir una y mil cosas, porque ya hablé de esto en el video donde les enseñé todo lo que me había comprado de la marca Colourpop, lo que me compré la última vez, entonces hay más detalles, y este, la marca Colourpop hasta el momento, por el momento, gracias a Dios, hace envíos a México, digo, tampoco es fin del mundo si no lo hiciera, pero bueno, a la gente que sí quiere, como yo, quiere de repente probar algo de alguna marca y no puede, uno como que se frustra un poquito, ¿verdad? Entonces, pero he visto ahí, por ahí en Facebook e Instagram, yo creo que también hay gente que tiene, por así decir, sus tienditas y vende productos de esta marca, por ejemplo, obviamente hay que tener cuidado para que no sean copias, bueno, iba a decir baratas, Colourpop tampoco es que sea super mega caro, pero que no sea copia, que tal vez se llegó desde China y les costó un dólar y ustedes van a, van a pagar 30 dólares por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, con cuidado. Este, pero bueno, yo pedí en la página de Colourpop y el pedido me llegó más o menos en tres semanas y este, por Red Pack, ahora Colourpop usa ese servicio de envío, eso es en cuanto al envío, no quiero extenderme demasiado y bueno, la paletita viene en esta cajita de papel, bueno, cartón podríamos decir así o papel grueso, este, como pueden ver en tonos como corales en general, hablando un poquito tal vez anaranjado, un poquito blanco, pero, este, y con flores como pueden ver en esas tonalidades, un poquito rosados tal vez, es una paleta realmente, o bueno, el empaque de la paleta, que la paleta misma es un poquito parecida a lo que vemos aquí, pero, este, ahora sí que no es una copia, completamente copia, digamos, de la cajita, pero las tonalidades siguen las mismas, las que vemos en la cajita y es una paleta, o el empaque de la paleta es muy primaveral, muy veraniego, para mí muy alegre, muy fresco, no sé de qué otra forma explicarlo, digamos así, y pues como pueden ver, viene el nombre de la paleta Sweet Talk, aquí nos dicen que son pressed powder palette, es decir, no ponen que son sombras, sino que son polvos prensados, por reglas, según yo lo recuerdo, reglas, digamos, este, que tienen ahí en Estados Unidos, porque esta paleta está hecha en Estados Unidos, y entonces, en ciertas ocasiones, digamos así, este, no pueden poner que son sombras, sino que tienen que poner que son pigmentos o polvos prensados, y bueno, aquí ponen, sí, polvos prensados, y esto viene en relieve. Aquí en letras chiquitas nos ponen que viene una sombra super shock, de las que vienen en esos taritos así, y esa sombra tiene 1.45 gramos, lo que me está mal, o 0.05 onzas. Las sombras o pressed powder, o polvos prensados, aquí encontramos 9, y cada uno tiene 0.90, o bueno, 0.9 gramos, o 0.03 onzas, y bueno, aquí del otro lado vienen todos los nombres de las sombras, al igual que un poquito de información, como es que la marca es cruelty free, por ejemplo, que está hecho en Estados Unidos, y la dirección, y pues es una paleta bastante compacta en cuanto al tamaño, como pueden ver, es un poquito más grande que mi mano, digamos así, pero es bastante chiquita, siendo que las, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veo las paletas de Colourpop en su página, me parece que son más grandes, tampoco es que me gusten paletas enormes, pero se me hace que son como más o menos así, de ese tamaño, y siempre que las recibo, bueno, siempre, que tampoco tengo 30 mil paletas, creo que esta es la segunda, tercera, tal vez paleta, entonces, como que, digo, está muy chiquita, ¿no? Pero para ver, está muy bien el tamaño, y bueno, ya están viendo cómo viene la paleta misma, como ya les dije, los mismos tonos en el empaque, ay, perdón, se me está yendo la voz, bueno, aquí viene, este, de nuevo, el nombre de la paleta, pressed powder palette, como pueden ver, la chica no tiene ojos, yo creo que la idea es que los ojos están aquí, digamos así, también viene con los nombres de las sombras, y la misma información que les acabo de decir que viene en esta quejita, así que si la deciden de, este, deciden tirarla, no pasa nada, aquí tendrán la misma información, en el caso de que la requieran, por ejemplo, los y las que, nosotros que grabamos videos o subimos imágenes a las redes sociales, luego, este, no, o sea, necesitamos esa información meses después, o tal vez años después, digamos, o sea, si alguien te pregunta algo, y es bueno que la misma información podemos encontrar en el empaque también, o sea, en la misma paleta, porque mucha gente, no es mi caso, mucha gente tira las cajitas, y de hecho, gracias a Dios que viene, este, en, o sea, es de cartón, o de papel, y no es de plástico, porque bueno, el tema del ambiente es demasiado doloroso en este 2019, pero bueno, entonces, viene también con un plastiquito que este se me perdió, ese sí es uno, pero bueno, uno para el ambiente, este, por ahí está, es un plastiquito muy, muy delgadito, la verdad es que no sé ni dónde está, no viene, este, con espejo, creo que las paletas de Colourpop, yo no recuerdo haber visto ninguna que tuviera espejo, aquí viene el nombre de, este, de la marca, y dice, Colourpop, you are pretty, y bueno, pueden ver estos tonos, o bueno, los tonos que vienen en la paleta, pueden ver que está bastante usada, les dejaré los swatches de, ah, cada de las sombras, o pigmentos, o, ah, polvos prensados, y este, sombra, con, shock, super shock, como le llaman, super shock shadow, pero bueno, no sé qué, este, qué impresión les da verla por primera vez, que no será la primera vez, obviamente, cuando la vean aquí en este video, pero este, la primera vez, creo que fue esto, no es que no me gustaran los colores, sino que al verla por primera vez en las imágenes, dije, bueno, es muy monocromática, digamos así, o sea, muy coral, un poquito anaranjada, y va con el tema del color del año 2019, obviamente, este, que es el color, color coral, precisamente, no sé el nombre exacto, pero coral algo, ¿no? coral, no sé, cómo le ponen, pero bueno, entonces dije, como que un poquito aburrida hasta cierto punto, digamos así, porque muy monocromática, este, últimamente me he dado cuenta que me gustan más paletas que son más, más variadas, digamos así, que no van en el misma, en la misma tonalidad, digamos, o todo esto, obviamente, viéndola muy bien, este, podemos encontrar tonos que no tienen nada que ver con el tono coral, como este, por ejemplo, Work It, que es como tono mostaza, por ejemplo, este, que es, ¿cómo se llama? Dream, aquí vienen los nombres de hecho, pero como brilla el empaque, luego no se ve, Dream Maker, este, es un poquito, tira tantito más a rosado, por ejemplo, estos tonos que son más de la familia café rojiza, ¿no? o sea, este es como tono marrón rojizo, precisamente, ¿no? Este tal vez un poquito más terracota, obviamente, en general, todos, de todos modos, bueno, no todos, a la mayoría de las sombras van, están en la misma familia o familia muy cercana, no encontramos aquí ni tonos verdes, ni morados, ni azules, ni amarillos, por ejemplo, bueno, excepto el glitter, digamos así, este glitter y este tiene un poquito de amarillo dorado, digamos así, entonces, finalmente, es una paleta monocromática, y este, pero finalmente decidí comprármela junto con otra paleta, en el mismo pedido me refiero, y no me arrepiento de haberla comprado, realmente me encanta, este, me gustan realmente paletas así como alegres, como yo digo, con sombras, pues, vivas, claras, no tanto oscuras, ahumadas, tal vez, digamos así, y esto es lo que tiene esta paleta, y tal, también me sirvió probar, volver a probar una de sus sombras, ah, super sharp, quiero pensar que su fórmula ha de ser un poquito diferente a las que vienen enteritos, porque finalmente esta paleta la abrimos, la cerramos y todo esto, y las que vienen enteritos, si las cierran mal, o bueno, aunque las cierren bien después de un tiempo, ah, tienden a resecarse, y esta, bueno, este, yo supongo que no debería de resecarse, que es esta sombrita por acá, que se llama Side to Side, entonces quiero que, pensar que han cambiado algo un poquito, aunque sea en su fórmula, y también me sirvió para probar estos dos glitters preciosos, esta es realmente la primera paleta, al menos yo no recuerdo, igual esté equivocada, la primera paleta en general que yo tengo que tiene glitter, ah, en, o sea, con otras sombras, o sea, en una paleta tenemos glitter, no glitter aparte, digamos así, un tarito o cosas así, o una paleta llena de glitter o cosas así, este, entonces dije, bueno, me sirve también para probar esta fórmula, digamos así, este, para ver qué tal, si se cae mucho tal vez en la paleta, o sea, se cae encima de, de otras sombras y todo esto, y, este, aparte, pues la fórmula como tal, como yo les dije, bueno, el primer glitter es este, que es como yo diría como multicolor, se llama Prime, sí, Prime Drama, tiene como dorado, morado, rosa, hasta azul, este, no sé cómo la marca lo describe realmente, y Early Morning es más glitter dorado, como ya les mencioné, estaré dejando, este, los swatches de cada cosa, ah, el dolor de cabeza, eh, al recibir esta paleta fue, este, y los glitters los aplico encima de un pegamento o van solos y cosas así, entonces yo los probé tanto con pegamento, yo no tengo glitter blue, pero, este, si usé un pegamento para pestañas, que lo hace mucha gente, y, este, y también los he usado sin, este, sin ningún pegamento, como el día de hoy, y funcionan de maravilla, no se caen o la caída es muy, muy mínima, se agarran bastante bien con, ah, brochas, realmente me encantaron esos glitters, y bueno, este, ah, voy hablando así como, empecé por los glitters, quién sabe por qué, creo que es como que la estrella de esta paleta, casi, casi, este, entonces los glitters maravillosos, me encantan, este, no se caen o no se han caído hasta el momento encima de otras, ah, sombras, o, bueno, de las sombras que vienen aquí, ah, tampoco encima de esa que es de, de otra textura, y bueno, eh, hablando de esta sombra que es Side to Side, que tiene esta textura curiosa, digamos así como, ay, no sé ni cómo explicarla, verdad, como si fuera cremosa, esa, esa sombra, este, me, me, me dio mucha delición, digamos, que probar esa sombra, volver a probar esa sombra, me encanta el color, me gusta mucho el color, eh, color, 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 lamentablemente no funciona para mí, o bueno, sí funciona, sí se aplica bien y todo, este, ah, se aplica mejor con los dedos, ah, para mi gusto, en mi experiencia, que con brochas, pero este no es el problema, digamos así, o sea, es una sola sombra, este, no tengo problema con aplicar una sombra de, de toda una paleta con mis dedos, el problema es que, ay, no sé, la verdad es que el problema es que es de mis ojos, de mi piel, o como quieran llamarlo, el problema es que no dura mucho en el párpado esta sombra, o sea, no dura mucho, me refiero en buen estado, porque se corre en líneas, este, y cuando la he aplicado así en, en el lagrimal, también se pone como que fea, ah, no sé, no cambia la consistencia, sino que se ve horrible, como que tengo muchas arruguitas en mis ojos, y creo que este es el problema, esa sombra es, tal vez sería perfecta, o, o, bueno, pues sí, perfecto, les serviría mejor para los y las de ustedes que no tienen muchas arrugas en los ojos, este, yo no tengo 60 años, pero tampoco tengo 15 o 20, y pues tengo mis arruguitas, y entonces como que se corre, se pega, se ve horrible, realmente la puedo llevar puesta una hora, por así decirlo, bien, después de una hora tengo que retocarla para que más o menos se agarre la, o sea, que se vea ya bien de nuevo, vuelva a verse bien en el, en el párpado, pero lamentablemente no me dura por eso, este, yo recuerdo que alguna vez, bueno, cuando, o sea, con las primeras sombras, de esas, del botecito, o sea, dos, este, me pasaba eso, y por eso las dejé de usar, y dije, bueno, igual y aquí sea otra cosa, otro tema, pero no, la verdad es que no, este, el mismo problema, y es muy triste, la verdad, pero bueno, este, esa es mi experiencia, puede que alguien le sirva mucho mejor, y no tengan ese problema, ese es mi problema, este, si ustedes tienen párpados caídos, si tienen párpados con arruguitas, esa sombra yo creo que no les va a servir, al igual que a mí, y bueno, entonces, eso en cuanto a las tres sombras diferentes, no, por así decirlo, las demás sombras, que son esta, la primera Catch Me Mate, esta Work It, también es mate, luego, Meadow, esta es mate, Dream Maker, mate, I See Me, mate, y estas últimas dos, también mates, West Side y Feel Free, mates, como pueden ver, la mayoría de las sombras, la mayor parte de las sombras en esta paleta son mates, lo que es bueno, a mí me gusta cuando, cuando es tal vez mitad y mitad, si es un poquito más de mates, está bien, pero que no sea completamente mate, porque, sí, como que sí me gusta el brillo, entonces, este, las mates se trabajan de maravilla, sí me falta un mate, un tono mate beige para, para debajo de la ceja, pero tampoco es fina del mundo, puedo usar la de Bisú, que normalmente uso en ese, en esos casos, digamos así, la individual de Bisú, que es en el tono Marfil, se trabajan de maravilla, tienen un buen pigmento, excepto esta, la última, la oscurita, pareciera que no pigmenta muy bien, porque tienen que compactarla un poquito más, la, usé el día de hoy, para oscurecer las skin, bueno, me hice el maquillaje con esa paleta, entonces, este, simplemente que no tiene el pigmento muy fuerte, pero eso puede ser algo bueno también, para quienes no tienen tanta experiencia, tal vez con las sombras, para manejarla un poquito mejor, es tal vez mejor, y yo no tengo un problema con, este, poner dos o tres capas, en vez de estar, decir, ay, ¿qué hago ahora? ya no sé, este, ni hacia dónde difuminar, porque ya se me fue todo, este, de control, digamos así, entonces es esto, en general, todas las sombras, o la mayoría de las sombras, en cuanto a la textura, no son muy suaves, son más, se sienten como rugos, rugositas, no sé, como no muy suaves, digamos así, este, pero yo quiero pensar que eso tiene que ver con que, este, tienen ese pigmento un poquito rojizo, y las sombras que tienen pigmento rojizo o morado, tienden a ser, no, muy suaves, pero bueno, esto no cambia en cuanto a, este, o sea, no hace nada, digamos así, no hace que funcionen peor las sombras, o sea, se difumina muy bien, este, digo, excepto la que es la más oscurita, se difumina muy bien, solamente que uno tiene que poner varias capitas de ella. Y en cuanto a las sombras, ay, come, 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 y ahora en cuanto a las sombras, ay, no puedo, y ahora en cuanto a las sombras brillositas, que no son muchas, que es esta Garden, sí, Garden Date, que es un tono como coral anaranjado, es la que llevo en todo el párpado móvil el día de hoy, y Melody, que es un poquito más como café, anaranjado, dorado, digamos así, por eso digo que esta paleta tiene más tonos mates, porque las brillosas son estas dos, y las sombras que son de diferente textura, que son dos glitters, y una sombra super sharp, entonces en cuanto a los tonos brillositos, son maravillosas, tienen muy buena pigmentación, esas sí son muy suaves, muy cremosas, se aplican bien tanto con brochita como con dedo, realmente me gustan muchísimo esas sombritas, me hubiera gustado tal vez tener un poquito más de variedad en cuanto al tono, pero creo que esa es la idea de esta paleta, o sea, variedad en cuanto a los tonos brillositos, más que nada, porque tonos mates, si hay un poquito de variedad, tenemos un tono, tonos cafés, tonos un poquito rojizos, un poquito más corales, un poquito más mostaza, o sea, hay un poquito de todo, en cuanto a los tonos brillosos, me hubiera gustado tal vez tener un poquito más de variedad, por cierto, esta paleta cuesta 18 dólares, que creo que no lo dije, creo que si es más cara que las, normalmente, que este, lo que cuestan sus paletas, creo que normalmente están entre 12 y 16, tal vez dólares, no sabría decirles el por qué, pero pienso que puede que, por lo mismo de que hayan metido aquí texturas diferentes de sombras, quiero pensarlo yo, pero bueno, ustedes tendrían que preguntarle a la marca esto, pero bueno, en general, bueno, estas son mis ideas, como ya les dije hace ratito, si me falta una sombra beige, digamos así, para mí, que, para que fuera completa, porque tengo la sombrita oscura, y tal vez, este, una, una sombrita como champagne, o un rosita muy, muy clarito, como esta, pero en textura diferente, porque esta realmente no me sirve muy bien, no me, no, para mis ojos, o sea, no se trabaja de la forma como me, me gustaría que se trabajara, digamos así, pero en general, o sea, quitando esto, realmente se trabaja de maravilla, estas sombras, son muy bonitas, muy bien pigmentadas, fáciles de trabajar, muy buenas. Y pues nada, hasta aquí esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre esta paletita, hermosa paleta primaveral, veraniega, de la marca Colourpop, me encanta, si me preguntan, si me ven en la calle, me preguntan, ¿verdad te gusta? Me gusta muchísimo, se la recomiendo, obviamente, primero que nada, les tienen que gustar los tonos que vienen aquí, si ustedes son de tonos neutros, creo que esta paleta es bastante neutra, pueden hacerse maquillajes aún, o sea, aún más neutros, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no usar todos esos tonos corales que vienen, sino usar, por ejemplo, este que dije, es color mostaza, este, por ejemplo, no, hasta este, y va a ser un maquillaje un poquito más café, tal vez, no, no tanto coral, este, por ejemplo, no, y este, obviamente, les tienen que gustar los glitters y cosas así, y las sombras Super Shock también les tienen que gustar y servir en este caso, digamos así, entonces, pero, obviamente, si a ustedes les gustan las paletas muy coloridas, bueno, esta no les va a gustar, no por su calidad, sino que no es muy colorida esta paletita, pero es muy bonita, de buena calidad, excepto esos, ese, un pero, dos peros, uno y medio, digamos así, pero a mí me gusta muchísimo, se la recomiendo, si la pueden conseguir, comprenla donde sea que la puedan conseguir, ya sea en la página de Colourpop, que hace envíos a México, a partir, creo que de 50 dólares es gratis el envío, y este, si no, pues busquen en la República Mexicana, o donde sea que ustedes vivan, en el país, donde sea que ustedes vivan, busquen esta paletita y comprenla, porque yo, realmente, a mí me gusta mucho, y yo no dudo de que les guste, obviamente, no se lo puedo asegurar, pero bueno, yo no dudo de que les guste, y bueno, si ustedes ya la tienen, compartan su experiencia con esta paletita, ¿qué tal les ha ido? ¿qué tal les ha ido con la sombra Super Shock? también con los glitters, creo que es lo más interesante de esta paleta, ¿verdad? este, a mí me ha ido de maravilla con los glitters, no se caen para nada, o muy mínimo, con la Super Shock, no tan buena experiencia, pero bueno, ¿qué le hacemos? es solamente una sombrita en toda la paleta, pero bueno, compartan su experiencia, su opinión sobre este producto, esta paletita, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle me gusta al video, a la campanita, comenten cosas bonitas, suscríbanse, y bueno, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye!